Hey que tal tenocrats sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hablar de un dispositivo de motorola que contaría con una enorme bateria y que ademas estaria proximo a ser lanzado asi que quedate aqui y descubre de que movil es y mi nombre es y usted y esto es tenocrats comienzamos Como sabe motorola ultimamente ha estado lanzando dispositivos muy seguido los cuales ha servido sobre todo en el mercado mexicano sin embargo ha sacado moviles buenos que no son sorprendentes pero que de alguna manera te podrán solventar tus necesidades en este caso este movil promete una gran autonomia que es su punto sin duda mas fuerte Según las filtraciones dichas caracteristicas la bateria no solo sera un movil motorola muy interesante sino que tendra la mejor autonomia de todo el catalo por el momento no conocemos demasiados detalles de este dispositivo pero si ya de por si es muy comun ver dispositivos con mas de 5000mAh de bateria en el mercado sobre todo en los dispositivos de gama baja y gama media alta y bueno tambien gamas altas en algunos dispositivos que tambien poseen estas enormes baterias la propia motorola tambien tiene varios dispositivos con esta cifra pero ninguno por encima de ella parece que en 2020 o lo que queda de 2020 sera el año en el que la compañia rompa esa barrera de los 5000mAh y no sera por muy poco Según la comision federal de comunicaciones ha confirmado que motorola tiene un smartphone con una bateria de 6000mAh bajo la manga el dispositivo ya ha sido certificado en varias ocasiones y ahora conocemos su existencia no solo sabemos que tendra una bateria asombrosa sino que tambien una carga rapida de 20W que bueno no es la que sea la mas rapida del mercado pero hay mas o menos y según los rendes contaria con un diseño que tendra 4 camaras en la parte trasera y ademas un sensor de huella fisico sin duda alguna lo mas espectacular de este terminal sera su bateria de 6000mAh gracias a esta capacidad y si el terminal tiene una buena optimizacion los usuarios que lo compren podrán conseguir hasta 2 dias de autonomia algo completamente una barbaridad este seria el movil de motorola con mas bateria del mercado y uno de los gama media con mejor autonomia aunque saben que el galaxy m51 posee una de 7000mAh una completa barbaridad y bueno el resto de caracteristicas son por el momento una incognita hay que esperar a que motorola revele mas detalles eso lo haga de una manera oficial en todo el mundo en estos momentos no sabemos ni siquiera su nombre ni la serie de la compañia que sera destinado lo que si sabemos que sera un movil de motorola perfecto para todos aquellos usuarios que necesitan una buena autonomia de mas de un dia y bueno tecnocracia este ha sido el video de hoy y si te gusto ya se que puedes indicarlo no olvides compartirlo en todas tus redes sociales y por supuesto suscribirte a este gran canal de tecnología dándole click al boton rojo de suscribirse y no olviden activar la campanita para que youtube te notifique apenas subamos un nuevo video ya saben aca les dejo otros dos videos para que siguen en la onda de la tecnología nos vemos en la proxima gracias